Que, que, que onda amigos, como estas, amigo SUQM Pues hoy nos vamos a atrever a ir al Panteón de Dolores Hidalgo, Estado de México Ya andamos un poco, ya andamos un poco pedos, pero pues, pues vamos a ir Que ya se le olvidaron las flores, vamos a ir a ver que, que flores le llevamos Que tal amigos, perdón que los interrumpa, perdón que los interrumpa Y ando en mi sano juicio, pues aquí no podemos, bueno, se va a silenciar esta parte del video Porque esta una canción que pues, lamentablemente no podemos pasar en el video Porque, por monetización de YouTube, espero que lo entiendan Y ahí lo que estamos haciendo era cortando unas, unas, unos, unos ramitos de ruda Según para las malas vibras Como ven, andábamos esperando para irnos al Panteón Cada quien andaba cortando su pedacito de ruda Todos ya estaban preparados, estábamos preparados ya Listo para la acción y Harley que andaba ahí, andaba ahí de colada Incluso esa fue la primera que se metió al Panteón Y bueno, pues creo que ahí empezaba el camino Y entonces, ahí íbamos por ahí, íbamos un cigarrito igual para la limpia Más adelante creo que todavía se sigue escuchando la canción Y vamos a ver qué es lo que pasa acá adelante Ya íbamos subiendo por ahí, ya uno ya, por ahí Fernando prendió su lámpara Vamos, vamos caminando Llegamos al Panteón, ahí había un hoyo que teníamos que cruzar todos Lamentablemente no se pudo ver Espero y después yo les tenga un mejor video Con unos horas y que llevar unas lámparas para que se vea mucho mejor Ahí estaba presentando a Fernando, a Jocelyn y a la señorita Ashley Ahí nos acompañó el señor Damián y el señor Saúl Hola, hola Vamos ahí, o sea, hoy íbamos grabando Vamos a ver qué pasaba Ahí ya no se escucha la canción creo Y le voy a dejar que continúe Cámara con flash pero Y no se va a poder, apenas espérame Fer nos va alumbrando, vamos a ver qué pasa Vamos a tomarnos otro toque de chela Para armarnos de valor Para armarnos de valor Aquí está mi modelo Mi modelito Hay que tomarnos un toque de chela para Para Entrar bien, ya pasó Javi Pásame a nosotros Ándame Ándame Ya entramos, ya entramos Ya entramos Quien le toca Le toca a Fernando que viene ahí En el hoyo que está, que se encuentra Y ahí ha pasado, ya ha pasado Fernando Ya van caminando los demás por allá No manches, venimos Ahora, ahora sí estamos en el panteón Estamos en el panteón Alumbren, alumbren Alumbren, alumbren Pero estamos en el panteón Y a ver qué nos pasa Que Tenemos que no nos pasa nada Pero Andamos bien Andamos bien pedos Yo sí ando bien pedo No me dejen hasta atrás No me dejen hasta atrás Vente conmigo así No me dejes hasta atrás Si se siente feo ir hasta atrás Ya, ya, ya Tengo más 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 Ya no traes otro cigarro Es que Échate humo No, es en serio Échate humo No, no más Ay, me quemó la ceniza Por si pasa algo con Que suavele, Fer Para que no No te pase ahí de esto Es lo que Lo que dicen, pero Dame, dame, dame Yo no No, no, no Ay, está echate un traguito de cerveza En serio Te pago Sí Vente, vente Vente, vente Vente ¿De dónde? ¿De qué? Tranquilo, tranquilo Ahora sí Ahora sí Me dijeron que le diera un traguito Las flores Vámonos Ven, mira Ese es tío Oye, güey ¿Ya traemos un cigarro? Vámonos Vámonos Seguimos Seguimos en el camino Ten tío Es porque es que sí Tienen que entrar fumando Sí Sí, en serio, todo No manches ¿Cómo crees? Sí, en serio Acá se está prendiendo un cigarrito Para que Que no los persigan las almas Té tío ¿A poco sí estás grabando en vivo? Sí, sí estoy grabando No, en vivo no Pero estoy grabando ¿Traes usted el de usted? ¿Ah? ¿Traes usted el? Se escucha la música Por allá hay que no sale mi teléfono Vamos, vamos a seguir viendo ¿Qué pasa en el camino? Ahí está Carly Ahí está Carly ¿Por qué se corre? Miren, ya estamos en el panteón Aquí estamos en una tumba El niño que algún día te llegaba a ver Es como ese ¡Este espera! ¡No es nada! ¡No es nada! Ay, ay, viejo Y se supone que sí, sí Y mejor no se echó Mejor duerma así Alumba a Melacruz Estamos aquí en un panteón En el estado de México ¿Te lo pongo yo? Tendemos un poco de miedo Pero pues aquí andamos Aquí Tuchela Tuchela Ahí está Salud Oye, pasó un pájaro blanco, ¿va? ¿Dónde? Aquí arriba, güey ¿Ahorita? ¿Cuándo? Ahorita No lo vi Neta ¿Qué? Que pasó un pájaro así Un pegadito blanquito así Te lo juro ¿En serio? ¿En serio? Ahorita nada más yo lo vi Ahorita lo de eso No, te lo juro Pasó así Es que Como que sí Ya dio miedo a esto Ahora sí, córrele No corran Carly 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 ven Carly Carly ven Si se escucha el desastro Este peba Si